Llegó la pausa con sus tentaciones de seguir con nosotros aquí en la 2 de Televisión Española o abandonarnos por otros menesteres o actividades. La verdad es que salvo el sexo, la lectura y las artes marciales, no se me ocurre ninguna otra razón para no ver días de cine. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora.